La mayoría de los que están protestando son el abuso que existe, la corrupción. Es en Lima, en la plaza San Martín. La mayoría de los que están protestando son el abuso que existe, la corrupción. Cuidado, cuidado, vamos a ver acá. Hay enfrentamientos, amigos de la República, estamos en vivo. Vamos a apreciar que por los lados laterales se están dispersando algunas personas también. Voy a alelar de que todos los manifestantes se están desgraciando desde... ¡Clarar! 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 ...prácticamente han tomado esta calle y las calles de Halao, amigos de la República. Toda esta marcha es debido a la segunda vacancia contra el expresidente Martín Vicarra, que se dio ayer con más de ciento, ¿cómo? Con ciento cinco votos en el Congreso de la República. La República, la mayoría de la República, la mayoría de la República, asumió hoy a las 10 de la mañana, la interactura de la presidencia de la República. Los policías van detenidos en el lado, conseguidos de la avenida Nicolás, despidieronle a fin. Por este lado, repetimos, amigos de la República, van a intentar ingresar, se escuchan los cánticos de todas las personas, tanto como, bueno, de rechazo en realidad, para el flamante, presidente de la República, Manuel Merino de la Maza. Los policías van a intentar ingresar o avanzar hacia este lado. Los policías también ya están atentos aquí. Corrupción, ¿no? No, listo. Eso también es bíblico, Dios dice, lo gobernante de Romano Primer, ¿no? ¿Vas a persistir en esta lucha ciudadana? Yo voy a insistir porque yo vine a predicar y no voy. Lo otro no, si alguien nos da problemas, nosotros no serían problemas. Guarda, ¿no? Que Dios te bendiga, Dios te guarda, ¿no? Gracias. Bien, están los jóvenes también, muy bien, concentrados con este reservorio pequeño que tienen para poder lavarse. No, 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 no. Bien. Ya que está haciendo nada. ¿Tiene ruido de la persona que está? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no.